y qué tal bienvenidos de vuelta al segundo video tutorial del módulo 4 vamos a dedicar a profundizar un poco más la clase módulo nuestra clase más importante del módulo bien qué es un módulo un módulo se puede describir como una subaplicación dentro de un proyecto por lo tanto un proyecto puede estar formado por varios módulos o varias subaplicaciones la característica importante de un módulo que es plug and play es decir se puede llevar se puede portar de un proyecto a otro simplemente se tiene que configurar en el archivo config en modules config acá siempre se tiene que registrar y también por supuesto en el composer json se tiene que registrar en el autoload acá en la entrada pcr4 entonces acá se registra la ruta bueno el nombre del netspace que corresponde también al nombre del módulo y su ruta correspondiente al directorio src donde se encuentran las clases la clase de controlador la clase del modelo en fin ahora un módulo puede servir para varias para varias cosas por ejemplo una aplicación mbc con controladores con modelo con vista pero también puede ser un módulo que contenga solamente clases del modelo o de servicio y se registren en el service manager luego en otro módulo se pueden reutilizar o utilizar esta clase que se registra o bien puede ser un módulo que sea un plugin simplemente un plugin para para los controladores en fin puede ser cualquier cosa cualquier cosa de una aplicación con senfren ahora ahora lo típico es que sea una aplicación mbc con controladores bien la clase módulo o módulo entonces se ubica en el la raíz del src por lo tanto está dentro del namespace que lleva el nombre del módulo y justamente con el cual se registra en el autoload en composer entonces es importante siempre que la clase del módulo la clase módulo represente el el módulo el nombre es lo muy importante primero el método que no puede faltar nunca que es config que debe apuntar hacia la configuración del módulo acá en config podemos registrar las rutas para los controladores que tengamos puede registrar controladores al service manager ya sea usando invocable factory que sería la clase factory por defecto o bien implementar nuestra propia clase y también configurar un poco el view manager entonces básicamente aunque también podemos tener una entrada en service manager y poder registrar servicios también con invocable bien pero la forma más común recomendada para registrar servicios que típicamente son clases de la lógica negocio o también clases que representan los datos de nuestra aplicación o nuestro módulo se tienen que registrar en el método getService config siempre dentro de factory lleva el nombre completo de la clase por eso se utiliza el atributo class atributo estático y luego una implementación o básicamente una función anónima que retorna la instancia del objeto es una forma también otra forma es por ejemplo simplemente acá en vez de usar una función anónima podemos usar la clase invocable factory ahora por supuesto que tenemos que importarla habría que importarla con con use en la clase módulo eso también se puede hacer cuando simplemente se crea una instancia sin ningún tipo de parámetro ningún tipo de inyección dependencia y también podemos crear por ejemplo un archivo una configuración ini que lo vimos el módulo anterior el cual va a contener texto de configuración para nuestro módulo y no solamente para el módulo en cuestión sino también se puede obtener desde otro módulo ya que si se almacena en el service manager queda disponible para toda nuestra aplicación y eso es importante ya que si registramos un servicio en un módulo no se tiene que volver a registrar en otro módulo por ejemplo acá en application tenemos registrado el usuario dado no es necesario tener que volver a implementar el método getServiveConfig en el módulo por ejemplo usuarios ya que se está registrando en el módulo application una sola vez bien ahora los métodos onboostrap nos permite al igual que el método init nos permite registrar eventos a nuestra aplicación registrar eventos o bien implementar algún proceso o tarea pero que sea que sea bastante liviano que no cargue mucho el arranque de nuestra aplicación y vamos a ver un ejemplo ahora vamos a ver un ejemplo por ejemplo si queremos que queremos cambiar nuestro layout por defecto por otro por otro diseño y queremos que se aplique a todos los módulos entonces hay dos formas por ejemplo lo vamos a implementar en blog en blog acá tenemos blog y nos vamos a la clase módulo acá y vamos a implementar el método init acá tenemos el método que inicializa el módulo acá para registrar eventos se tiene que utilizar el primero se obtiene el event manager y a través del event manager se tiene que obtener los eventos compartidos que sería a través del método get charred manager entonces estos eventos que se comparten a través de la aplicación podemos atachar un evento para nuestra aplicación mbc mbc por lo tanto va a aplicar a todos los módulos se va a ejecutar tanto en el módulo blog como también en los demás a pesar de que esté implementado en blog y lo vamos a ejecutar en el event dispatcher el set layout que nos permite cambiar el layout primero tenemos que importar la clase mbc event la estamos utilizando luego vamos a tener nuestro método set layout set layout esto acá lo podemos eliminar ya que no se utiliza entonces básicamente acá lo que hace a través del objeto evento obtiene el view model principal que sería nuestro layout y le cambiamos el template entonces ahora si ejecutamos por ejemplo acá está en el home pero vamos a actualizar ya está con el cambio del nuevo layout y si nos vamos al application usuario o si nos vamos a usuario también que sería el módulo usuarios o también a blog en todo se cambia el layout ahora si queremos que aplique solamente al módulo en cuestión al módulo en este caso al módulo blog en vez de utilizar el contexto acá cms ms application usamos el nombre del módulo que sería el nest space acá simplemente estamos indicando que se va a ejecutar solamente dentro del módulo blog y no en el resto entonces si nos vamos al home tiene el original si nos vamos a usuario cambia layout porque recordemos que el controlador usuarios en application en el listar estamos cambiando el layout si no lo cambiamos por ejemplo y actualizamos utiliza el por defecto y podemos ver el detalle y el detalle está con el layout que trae por defecto se fijan entonces podemos cambiar el layout a nivel de controlador o también a nivel del módulo solo un módulo o para todos los módulos a través de un evento si nos vamos a usuarios también se aplica el anterior si nos vamos a blog ahí si que aplica el nuevo layout ya que lo estamos cambiando para ese para ese módulo bien entonces una forma es usar el init que que por supuesto se ejecuta antes que el onboostrap el init incluso nos permite generar acá eventos para el bootstrap ya obviamente dentro del onboostrap no podemos invocar o gatillar eventos para el bootstrap porque estamos dentro del mismo evento tiene que ser un evento después pero el init si nos permite gatillar y disparar eventos en el bootstrap bien entonces una segunda forma había dicho es usar el método onboostrap entonces vamos a cambiar acá el init por el onboostrap acá simplemente se obtiene el event manager a diferencia del de los eventos compartidos que se utiliza en el init guardamos y acá el onboostrap de un módulo va se va a aplicar siempre a todos los módulos de la aplicación entonces acá se va a cambiar para toda nuestra aplicación no solamente para el módulo blog sino para toda la aplicación ahora igual acá podemos tener un mecanismo que nos permita indicar a través de un if que solamente que solamente se que solamente se cambie dentro del módulo en cuestión en este caso del módulo blog se obtiene el nombre del controlador a través del del objeto road match o tenemos el controlador y preguntamos si si el controlador o el módulo del controlador no coincide con el con el nespace actual es decir si el nespace del controlador no coincide con el nespace entonces vamos a salir del evento y por lo tanto no lo va a cambiar entonces básicamente preguntamos si el nespace está contenido dentro del controlador o si el controlador corresponde también a este nespace entonces si guardamos ejecutamos en blog debería cambiar y se cambia pero si nos vamos al otro módulo por ejemplo usuario ver ya que recordemos que el usuario index o listar lo cambia en el controlador y si nos vamos a home mantiene el mismo también el que trae por defecto entonces eso sería más o menos la diferencia entre el onboot trap y el init en los dos se puede disparar para todos los módulos o para el módulo un módulo en particular la única diferencia es que el init es un método que inicializa el el módulo cuando cuando se crea la instancia de ese de ese módulo y se registra en la aplicación el onboot trap es un método de evento de arranque cuando arranca ya cuando ya se registraron todos los módulos cada módulo va a tener su propio evento boot trap y ahí se pueden gatillar eventos son compartidos en los diferentes módulos por lo tanto siempre si queremos indicar que el evento se dispare solamente en un en un namespace en un módulo determinado tenemos que preguntar si el controlador pertenece a ese namespace y si y si pertenece lo dejamos pasar de lo contrario no es un controlador un controlador del módulo y salimos del evento bien quedamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro les habló el profesor hasta la próxima bueno ¡Gracias!